Hola a todos, ¿cómo andan? Gran saludo al canal del Pueblo. Arroba talibano de dios, espero, en Instagram. Suscríbanse, estamos acá trabajando para ustedes. Esto es un sacerdocio, viejo. Acá estamos. Las noticias pasan, las cocinamos y las sacamos. En el canal del Pueblo. Así que a todos comenten, eh. Quiero que estén del otro lado. Es viernes, llueve, estamos en cuarentena, pleno pandemia. Gran saludo a todos. Para que se recuperen aquellos que dieron positivo. Para todos, eh. Gran saludo a todos. Y los espero escriban, comenten y hagan todo lo que tienen que hacer. Seleccionó Guanchope. Chanchope. La verdad que no quería hacer un video. Porque no lo voy a pegar en el piso, eh. Solamente vengo a decir que, Guanchope, lamentablemente, queda demostrado que no estabas para la primera de Boca. No te daba el piné. De Palermo, para acá, no te daba el piné. Lamentablemente. Lamentablemente. Chanchope no estaba para la primera de Boca. Quedó demostrado dos partidos en Minnesota. En un torneo de intercountry. ¿Saben lo que es jugar en Minnesota? Es como ir a jugar a todos esos countries de zona norte. A Tortuguitas. No sé. A la Comadreja. Al Oso Panda. Que queda ahí en Panamericana. Al Country Eucaliptus. No se aguanta más, hijo. Guanchope Ávila. Guanchope Ávila. Te fuiste de Boca. Te quisiste ir por la ventana. Primero el consejo de fútbol, la verdad. Te bajó el pulgar. Ruso te bajó el pulgar. Tus compañeros te bajaron el pulgar. ¿Decidiste emigrar, exiliarte, irte a la MLS, viejo? Un torneo devaluado. El fútbol paraguayo. Es más competitivo, viejo. Cerro Porteño. Limpia. Libertad. 12 de Octubre. 15 de Abril. 21 de Mayo. Lo que ustedes quieran, viejo. Es mucho más competitivo que Minnesota, que Orlando, que Pluto. Juegan al básquet. Juegan al fútbol americano. Guanchope te vas para allá. Quería ser leyenda de Boca. Escuchabas a la Mona Jiménez. Tomás Ferneda y te vas a Minnesota. Quedate en Boca. A jugar la Copa Libertadores con tu amigo Tevez. Por lo menos calentá la silla. Sumá. Preferés irte a jugar a Minnesota, viejo. Y te lesionás al segundo partido. Qué visionario, Vago Ruso. Qué visionario. Qué acierto. Qué acierto. Haber dejado ir. Aguanchope Ávila. Qué acierto. Lesionado. Ojalá que te recuperes pronto. Que hagas miles de goles. Sos un crack. En Huracán. Pero quedó demostrado que la camiseta de Boca te quedó enorme. Enorme. Abrazo grande. Suscríbanse. Vayan a mi Instagram. Arroba Talibán 910. Los espero a todos. Y suscríbanse, viejo. Comenten. Qué es lo que ustedes piensan. De chanchope. Abrazo grande para todos. Buen viernes. Buen fin de semana. A todos. A todo el pueblo. Acá los espero. El pueblo. El canal del pueblo. Abrazo. Lesionado. Akin. Lesionado. Gracias.